La tormenta de cochillas caía, Wiss se encuentra por la espalda, escuchamos los disparos Tarker 87 de vida, la Spike sigue sin ser plantada, armilla el pixel Obtiene información, de nueva cuenta, duelen uno en contra de uno No tiene el Spike, o ya la tiene, puede plantar Mientras se mantiene desde arriba, Wiss, en un duelo de inteligencia, de cabeza ¡No! 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 ¡Qué acaba de pasar! ¡Qué hubo! No te lo puedo creer, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?